¿Qué valoración nos puede realizar de este partido? Donde se ha visto una actuación muy firme y competitiva de nuevo de un equipo maduro que la ha jugado de tú a tú al Real Madrid e incluso ha tenido alguna ocasión para haberse llevado el triunfo. Bueno, me quedo con la misma impresión de todos los empates anteriores. Esto de que el equipo está competitivo, que está para jugar de igual a igual con cualquier equipo. Que tuvimos quizás dos o tres ocasiones bastante claras como para haber ganado ante un Real Madrid que con todo su potencial ofensivo creo que nos hizo muy poco daño sin estar metido atrás y siempre con la intención de ganar el partido, no de empatarlo. Siguiente pregunta, José Antonio Rosa. No sé si la idea inicial desde el punto de vista táctico quizás pudiera ser el hecho de no conceder espacios al Real Madrid para que no pudiera correr un equipo ordenado, compacto y que no tuviese esas pérdidas que pudieran generarle la posibilidad de contracolper al Real Madrid y ser preciso también en ataque, con esa precisión. Bueno, yo creo que sí un primer tiempo, de los primeros 15 o 20 minutos lo jugábamos bastante bien, controlando al Real Madrid cuando teníamos el balón intentando hacerle daño en sus porterías sin muchas ocasiones, pero yo lo veía partido más cerca del área de ellos posteriormente el resto del primer tiempo creo que jugamos muy intrascendente con el balón, no lo creamos ocasiones y en el segundo tiempo mantuvimos aplicación táctica mantuvimos todo el trabajo defensivo sin refugiar en nuestra área pero le agregamos tres o cuatro ocasiones de gol muy clara que nos pudo haber dado los tres puntos ante un Real muy competitivo, de grandes jugadores pero como digo, me quedo con la sensación de que nos hicieron muy poco daño sin estar refugiados en nuestra área. José Antonio, de nuevo. ¿Qué refuerzo recibe el colectivo, Manuel? A través de esta actuación no solo por el rival que tenía enfrente sino por cómo demuestra en el terreno de juego ese pozo de equipo que ha crecido muchísimo. Bueno, yo creo que la gran mayoría por supuesto contra distintos rivales pero todos rivales de envergadura importante como es el Real Madrid, como es el Atlético de Bilbao como es Valencia, como es el Atlético y Real los dos creo que han sido empates que no hemos quedado con sabor a poco así que eso me deja a mí muy contento la personalidad del equipo de sentirse capaz de salir a ganar el partido y intentar ganarlo. Desgraciadamente, claro, hemos empatado los últimos cinco como dije, ante rivales de jerarquía pero nos permite seguir disputando además con la mentalidad que está el equipo con la personalidad, seguir disputando ese cupo para intentar jugar a Europa el próximo año. Yo creo que el camino es el correcto y ojalá podamos nuevamente retomar los tres puntos. Dos preguntas más de José Antonio Rosa. Los cambios del minuto 79 creo que dicen mucho de lo que usted pretende con este equipo dos delanteros en la casa del Real Madrid con empate a cero Loren y Juanmi al campo intentando buscar la victoria el mensaje no cambia nunca. Por supuesto, yo creo que en la medida que tengamos esa convicción y creo que el equipo la siente no vamos a salir nunca a intentar empatar también digo la otra frase si no se puede ganar no lo pierdas así que está muy concentrado pero nuestra intención fue hasta el final intentar ganarlo. La siguiente, José Antonio. Sí, para terminar sé que no le gusta individualizar pero hoy creo que el rendimiento colectivo encierra una suma de actuaciones individuales muy importantes quizá el papel de Guido Rodríguez por delante de la defensa espectacular Emerson soberbio en su postado no sé si tiene algún tipo de valoración al respecto también. Yo creo que no hay ningún equipo que pueda tener un buen funcionamiento colectivo si no tiene rendimiento individuales altos yo creo que en defensa hemos mejorado mucho me pareció muy buena la actuación también de los dos centrales de Emerson de la pareja Guido con André la participación de cada uno en un trabajo defensivo en su sector así que creo que le costó mucho a Madrid acercarse al área nuestra así que defensivamente el equipo hizo un partido completísimo y ofensivamente creo que mejoraron muchísimo el segundo tiempo No tengo más preguntas Ah sí del Chiringuito Sí Hola Manuel ¿qué tal? Darío Montero del Chiringuito Hola Buenas noches Usted fue muy crítico con la actuación arbitral del colegiado en el partido de la primera vuelta ante el Real Madrid y hoy se han producido dos manos del Betis en su área y ninguna de ellas ha sido señalada con la pena máxima ¿Usted se entiende hoy los criterios del colegiado para que no hayan sido señaladas? No la he visto las manos así que no le puedo dar la opinión de que usted me dice cuando yo reclamé era por por jugadas puntuales que intervino el VAR muchísimo más tarde y eso fue hace bastante tiempo atrás así que esas manos no le podría decir porque no la he visto como dije la semana pasada cuando nos expulsaron a Bifequira hay un árbitro y es él el que tiene que decir muchas gracias a todos y buenas noches gracias hasta luego gracias 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 ¡Gracias!